Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Más explicamos exactamente, bueno, la lucha de la paz, afortunadamente, pues cinco años después de que empezáramos, es bastante conocida ya, y el problema de la vivienda también, entonces, más sin ser el problema de la vivienda, quisiera hacer una intervención a partir de la exigencia colectiva de las plataformas de retraso de la hipoteca y de la lucha por el derecho a la vivienda, de temas que en realidad son más amplios, ¿no?, que un poco son, por lo que creo que esta postura ha sido dos aquí, y porque también la mayoría de las plataformas van a participar de una manera u otra en las manchas del 22 de marzo. Sabéis, ¿no?, a partir de la lucha de la lucha por el derecho a la vivienda, es uno de los temas donde se ha visto clarísimamente por qué es tan cierto que gritamos en las plazas de que esto no es una crisis, es una estancia, ¿no?, en el tema de la vivienda se ha visto clarísimo cómo se empujó a la población, a las hipotecas, con desinformación, con engaño, con cláusulas abusivas, sin explicar que la gente no podía perder su casa, es porque era así como una venda de buena vida, entonces, y además eso se hizo, como se ha visto antes, con las imágenes de Zapatero, de los gobiernos del PP y del PSOE, que explícitamente engañaron a la población, que dijeron que ese era el mejor de los sistemas, donde todo el mundo iba a salir ganando, que la vivienda era la mejor de las inversiones y la más segura, se dio incentivos muy agresivos para que la gente se hipoteca, y cuando todo esto saltó por los aires, no solo se rescató a los responsables a la banca, sino que encima la versión oficial pretende culpabilizar y avergonzar a las víctimas, que es el colmo de los colmos. Entonces, cuando estalla esta resaza llamada crisis, encima tenemos que escuchar desde los lugares de poder económico, mediático, político, que los culpables somos nosotras y nosotros, que hemos querido ir por encima de nuestras posibilidades, que en España hay políticos corruptos, sobre todo, somos corruptos, etcétera, etcétera. Entonces, eso fue el índice de la crisis, que ha sido un momento de la nureza tremenda, ahí es cuando empezamos con las plataformas de que nos fue la hipoteca, y nos dimos cuenta que una de las cosas que más necesitábamos antes de enfrentarnos a los bancos, antes de enfrentarnos a los políticos corruptos, era enfrentarnos a nuestro propio miedo, a nuestra soledad, a nuestra impotencia. Que pasé conflicto con las cámaras, ¿todo bien? Pues decía, ¿no?, que debemos enfrentarnos a nuestra propia ciudad y a nuestro propio miedo, que donde el poder quizás nos ha hecho más daño, es que durante muchos años nos han convencido, o han buscado la complicidad y el conceso social en el ser el mejor de los mundos posibles, mercantilizando derechos básicos, como la vivienda, como la sanidad, como la educación, con un sistema de valores individualista, consumista, competitivo en lugar de cooperativo. Entonces, cuando todo esto se saca por los aires y empezó la crisis, resulta que no teníamos herramientas para hacer frente a la situación. Éramos una ciudadanía muy desorganizada, muy atomizada, y claro, cuando aquí te saca todo por los aires, te quedas sin empleo, no sabes cómo dar la recuperación de tu familia, el Estado te dice que es culpa tuya, encima te puede desahuciar porque no puedes pagar la hipoteca o el alquiler, en el caso de la hipoteca, encima te puedes quedar con una deuda de corrida y te condenan a ser moroso y a la muerte económica y a la exclusión social de corrida. O sea, si estás solo cuando te pasa todo eso, o sola, se te cae literalmente el mundo encima. Es como una unidita frente a una concentración de poder enorme. Todos hoy sabemos que el poder económico tiene tentáculos en el poder político, en el poder mediático, en el poder judicial también. Entonces, creeré ese monstruo, el poder tan concentrado, nosotros y nosotras, ciudadanos y ciudadanas, qué podemos hacer, con dónde empezamos. Y con eso ha jugado muchísimo el poder, con que estemos solos y con asustarnos y hacernos creer que efectivamente las cosas son así y no pueden ser del tamaño. Una cosa que también creo que es muy importante es que le damos todos, claro que creo que a la vez es más así, que en realidad, afectados y afectadas, los somos todos y todas. Nosotros los llamamos plataformas y todas son la hipoteca, pero si no le decimos que afectados y afectadas los somos todos y todas. O sea, la crisis, la estafa hipotecaria, la estafa de los bancos, no solo afecta a quien ha firmado la hipoteca o a quien le han colocado preferentes, sino que el rescate a la banca con su mala gestión significa rendimiento de la economía entera, significa millones de personas con desempleo y sin prestaciones, recortes en sanidad, en educación. Por tanto, afectados y afectadas, hay que tenerlo claro que somos todos y todas. Y además, lo peor todavía puede estar por venir si no nos movilizamos. Es decir, quien ha empezado esta estafa y la sigue perpetrando hoy en día, quien concentra todo el poder, pretende concentrar cada vez más poder a costa de pobrecer aún más a la población. O sea, hay que tenerlo muy claro que de esta estafa de mala crisis no vamos a volver a como estábamos antes. Quien ha interpretado esto, su intención es que vayamos a mucho peor, que vayamos a una versión contemporánea de la esclavitud, de feudalismo, donde hay unos pocos señores feudales que concentren toda la pobreza y haya una mayoría de la población absolutamente esclavizada. Porque incluso, aunque se genere empleo, con las reformas laborales del empleo que se puede hacer con las políticas actuales, hay gente que, siquiera teniendo dos e incluso tres trabajos, llega a finales de mes. Porque estamos hablando de trabajo asunto, de trabajo esclavo, absolutamente donde se han perdido ya la mayoría de las comunistas laborales. Entonces, sus existencias están claras, no se van a quedar aquí y quien tiene el poder va a hacer todo lo posible por concentrar aún más poder. Aunque eso suponga el sufrimiento e incluso la vida de miles de personas. Pero hay otro final posible. Hay otro final posible que es que de esa estafa haya más de crisis vayamos a mejorar. Que le demos la vuelta, que conquistemos la democracia, que conquistemos los derechos y que les echemos del poder. Y que les echemos del poder, ¿no? Entonces, ¿eso es posible? ¿Eso es posible? ¿Eso es posible? ¿Eso es posible? Lo que hemos podido decir, siempre han sido conquistas. Eso lo hemos aprendido de todos los que les nos han antecedido en la historia de la humanidad. Y para ello habrá que luchar mucho y habrá momentos de gran dureza. Y eso hay que ser conscientes de que esta base es una batalla dura que va para largo, que no es cuestión de dos días. Pero hay que acumular fuerzas y hay que mejorar nuestras formas organizativas. Formas organizativas que sean horizontales, cooperativas, que sea un poder jerárquico y autoritario. Hay que hacer formas organizativas fuertes, esas redes de solidaridad y de apoyo a un poco que son más necesarias que nunca. Antes de entrar hoy aquí a la charla hemos hecho una nueva de prensa. Con vecinas y vecinos, con las PANs, con la Asamblea de Vivienda de Madrid, para denunciar la guerra sin balas que se ha declarado contra la población por parte del gobierno. Ya no solo somos el país de Europa que más desahucia, que más viviendas vacías acumulan única y exclusivamente por motivos especulativos, sino que encima estamos viendo como nuestros gobiernos están incumpliendo sistemáticamente sus propias deudas, están violando la Constitución, están violando los tratados internacionales que han firmado, están violando los derechos humanos, están utilizando nuestro dinero y nuestros recursos para rescatar a los responsables y para hacer ese trabajo sucio. Se pagan argentinares y hay disturbios que se lanzan contra la población indigencia, contra la población más vulnerable que lo ha perdido todo, como es el caso de Antonio, ese desahucio de arriba que se produjo a finales de enero, donde no solo se perpetró el desahucio pagado por nuestros impuestos, no solo el gobierno de Madrid no garantizó el realojo al vecino, que además es un enfermo crónico y muy vulnerable, y no solo no garantizó el realojo como en cambio debía hacer por los compromisos de la propia administración pública, sino que encima ya detuvo a la propia persona desahuciada. ¿Qué más van a hacer? ¿Qué más nos van a hacer? ¿Qué es lo siguiente? Matarlos directamente. Entonces, sí hay que quedar claro, como decía antes, que sus instituciones están claras y que van a ir a más y que la presión va a aumentar. Ahí está también el proyecto de ley de inseguridad ciudadana que pretende acabar de criminalizar y de reprimir las protestas que se están teniendo cada vez más, de éxito que nos estén viniendo a la ciudadanía para que desahucios forzaran los bancos a negociar, como que además, en muchas ocasiones, los jueces, no saben la razón, se están inventando leyes para incluso saltarse a los jueces, ¿no? Entonces, en esa guerra de las sedes económicas y políticas contra la población, desde luego, lo que no podemos hacer es sentirnos, porque hoy quedarse en casa es lo más peligroso que podemos hacer. Es verdad que pueden haber momentos de mucha angureza, es verdad que hay momentos en que podemos asustarnos sin que ver a esos antidisturbios armados de pies a cabeza como si fueran robocops, desde luego que da miedo. O sea, cualquier persona normal y marzoable nos da miedo, a mí me da miedo. Pero no podemos dejarnos asustar, no podemos dejarnos asustar, porque si no, va a ir la peor, ¿no? Y en realidad hay una buena noticia, es que nosotros somos mayoría, somos una inmensa mayoría. Lo que ocurre es que después de décadas de consumismo, de sociedad individualista y competitiva, nos han pillado un poco desorganizados y desorganizadas, ¿no? Entonces, es momento de organizarnos, como decía antes, fuertemente, ¿no? No quiero agarrar, nada más, os pido disculpas, porque no me he podido quedar todo el acto, tengo un niño pequeño y es carnaval y quiero celebrarlo con mi niño en Barcelona y entonces no me he podido quedar todo el acto porque me tendré que regresar. Pero sí, si antes de terminar yo le digo la palabra a las compañías, que por cierto, es una enorme alegría estar en una mesa de mujeres, esto cada vez para más y cada vez para más. Gracias. Las personas que normalmente son excluidas, como las mujeres, pero también las personas migrantes, eso es lo que en las plataformas aplicadas por la hipoteca se ve clarísimo. Hay muchísimas mujeres haciendo todo tipo de errores y de responsabilidades, interrompiendo con la administración, organizando acciones de desobediencia civil, ocupando bancos y también hay personas migrantes que, cuando ocurre, o personas autóctonas se están enfrentando a los auténticos criminales, ¿no? Entonces estamos también desmontando el racismo institucional desde esos espacios de horizontalidad y de cooperación y se ve que, cuando efectivamente generamos formas organizativas diferentes a las del poder, entonces no hace falta hacer políticas de igualdad porque entonces nosotras mismas ya tomamos la voz y ocupamos los papeles que queremos ocupar, ¿no? Y hay que potenciar ese tipo de espacios. Decía que hay una buena noticia que es que somos mayoría, pero al mismo tiempo que nos falta todavía más organización, ¿no? Otro tipo de organización no vertical, no teráctica, pero nos falta organización. Yo creo que las marchas son un buen momento, son una buena ocasión de unión y de acumulación de fuerzas y de salida juntos y juntas a la calle, pero es un momento más donde esa acumulación luego se tiene que trasladar, ¿no? a formas de acción también cada vez más complejas. Esas son las plataformas que hemos visto. como la lucha es dura y es gana hay que utilizar distintos niveles de incidencia y acción. No, no, no podemos simplemente de alguna manera conformarnos con manifestaciones graves. Eso hoy no es suficiente. Eso hoy aquí tiene el poder y a lo que hace ni consiguias. Entonces, hay que hacer estrategias más complejas con objetivos corto, medio, para que se haga. Lo que hemos hecho es utilizar todas las vías posibles. Bueno, sabéis que somos un movimiento independiente, apartidista, gratuito, horizontal, asambleario y, pero más allá de esos mismos, como estrategia hemos tenido abordar todas las vías posibles, todas las vías pacíficas. Hemos integrado a los bancos y hemos mejorado nuestra capacidad de negociación con ellos a base de mucha movilización y acciones de presión. Hemos sido perfeccionando nuestras formas de negociación, creando grupos de negociaciones colectivas. Hemos integrado a todos los líderes de la administración municipal, autonómica y estatal para que hagan lo que deberían hacer y que vean que el albito de la ciudadanía está ahí exigiendo que respetan a las necesidades de la ciudadanía y no a los del poder económico especulativo. Hemos utilizado también la vía judicial, hemos interpelado a los jueces para que hagan justicia a pesar de que las leyes hoy sean mayoritariamente injustas. Hemos utilizado también los tribunales internacionales de derechos humanos para denunciar que se están moderando los derechos humanos y hemos llevado un conflicto a nivel internacional. Pero cuando todo eso ha fracasado, hemos dicho también que no podemos quedarnos de brazos escutados cuando las administraciones no responden a las demandas ciudadanas. Porque literalmente hoy hay vidas en juego. Porque hay vidas en juego no solo es legítimo, no solo es que tenemos derechos, es que tenemos el deber, la obligación moral para podernos mirar al espejo como sociedad, para poder mirar una alegría a nuestros hijos y explicarles que estamos creando por un futuro mejor, tenemos la obligación de desobedecer masivamente las leyes injustas. Son tiempos de desobediencia civil. Como decía, son tiempos de encoderamiento, son tiempos de organización social o horizontal desde la base, son tiempos de construir también pequeñas alternativas para que puedan ver a un día grandes alternativas, es decir, tenemos que ser ambiciosas pero no maximalistas, si esperamos a que cambie todo para que cambie el mundo nos vamos a frustrar, hay que demostrar en la vida cotidiana que podemos empezar a vivir de otra manera, en las PAS no solo defendemos el derecho a la vivienda, sino que generamos espacios de comunidad donde damos una respuesta distinta a ese poder individualista y competitivo y realizamos redes de apoyo en un grupo que ya no solo nos sirven para dar respuesta al tema de la vivienda sino también a problemas de alimentación, de cuidados, de afectos, de sanidad, etc. Esas pequeñas alternativas en realidad son muchas más de las que nos enseñan los grandes medios de comunicación. Afortunadamente, el mundo que queremos ya está aquí entre nosotros y nosotras y está empujando por existir. Tenemos muchas pequeñas alternativas como las finanzas éticas frente a la banca especulativa, como la economía social y cooperativa, nuevas empresas que se están creando desde la base que no persiguen la especulación y el número a través del beneficio pública lógica sino que reparten los beneficios para generar más riqueza colectiva y para defender lo común, las formas de alimentación sobre la vida alimentaria, el consumo ecológico y de proximidad. Es decir, en muchos temas se están generando esas pequeñas alternativas que nos permiten discombrar que algún día puede haber ese gran mundo, ese otro mundo posible y tan necesario. Entonces, empoderamiento, organización social, pequeñas alternativas cotidianas que nos hacen discombrar ese punto mejor posible y necesario. Acabar con la impunidad, por supuesto, por aquí están con maneras de juicio y castigo. Hay que denunciar a que no cesaran los culpables porque mientras hay impunidad en este país jamás habrá democracia y mientras no cesaran los culpables también hay que acabar con la impunidad en el día general. Tiene que haber un escrache general para que los corruptos no puedan moverse con impunidad y no puedan salir a la calle sin sentir vergüenza que se les señale socialmente y que sepan que no nos representan. Por lo tanto, acabar con la impunidad, por la vía judicial pero también por el escrache social. Desobediencia generalizada no sólo para dislobrar las leyes injustas, no sólo para hacer el principio de conflicto y para decir que no vamos a obedecer las leyes injustas sino también como mecanismo objetivo de aburrida de nuestros derechos. Como decía antes, hay que ir así un juego. Entonces, no podemos esperar que en las administraciones que hoy están secuestradas por los poderes económicos respondan a la vida y a las necesidades de las personas. Entonces, hay que actuar, por ejemplo, el tema de la vivienda, lo hemos visto clarísimo, somos el país de Europa con más vivienda vacía al mismo tiempo el que más desahucia y por lo tanto las viviendas están ahí. Se trata de darle la función social que eliza la Constitución y los tratados internacionales que la vivienda debe cumplir. Y si ellos no les facilitan la recuperaremos nosotros como ya estamos haciendo por ejemplo con la obra social que hemos recuperado más de 20 edificios, hemos realojado a más de 10 personas, estamos ya demostrando que sí se puede dar la función social a la vivienda y realojar a las personas y forzar a los bancos a negociar el alquiler social. Pero igual que nosotros hemos empleado a la desobediencia civil para tutelar nuestros derechos en tanto desahucios o realojando a las personas a través de la obra social, la desobediencia civil es un mecanismo de autotutela de derechos absolutamente excesible y replicable. Es decir, también en la sanidad donde por cierto felicidades Martín y muchas gracias por la victoria de la María Blanca. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Bueno, termino ya. Decía que la desobediencia además de que las pequeñas grandes victorias se están multiplicando y se están demostrando que si no nos perdimos podemos ganar y podemos defendernos, pero además de decir la desobediencia civil es excesible y lo que no podemos permitir es que nos roben las viviendas que además se han pagado con el rescate a la banca sobradamente. No podemos permitir tampoco que nos roben nuestros hospitales, nuestras escuelas, nuestras universidades. Son nuestros, los hemos pagado, los necesitamos más que nunca y por lo tanto frente a la lógica, las políticas del expolio a través de la privatización ocupemos nuestros hospitales, ocupemos nuestras universidades y no dejemos que nos roben. Que tengan claro los aseguradores que por mucho que intenten privatizar no nos vamos a dejar robar. Por lo tanto, desobediencia civil. un desalto, un desalto, un desalto, un desalto, y el empoderamiento, organización social, desolidante, civil, autotutera de nuestros derechos, está claro también en las PAS, lo hemos vivido muy claramente, que no son suficientes. Porque constantemente nos encontramos con un bloqueo institucional, con un poder político, en este caso una mayoría absoluta del Partido Popular, absolutamente arrogante, prepotente, que da absolutamente igual la vida y el sufrimiento de la gente, y que ya no intentan disimular, no se intentan ni siquiera disfrazar de demócratas. Están utilizando el poder para abusar de él y para concentrar aún mayor riqueza a costa del sufrimiento de la gente. Entonces, frente a ese poder dictatorial, porque ya no podemos hablar de democracia en este país, que hace y deshace las leyes a conveniencia, está claro que las estrategias de organización no son suficientes y hay que plantearse también formas de regeneración democrática. Hay que echarlos del poder, hay que echarlos porque están bloqueando cualquier posibilidad de parte. Hoy necesitamos estas leyes de regeneración democrática, hay quienes le llaman proceso constituyente, hay quienes necesitan recuperar la política, hay distintas estrategias para ello, pero en cualquier caso es evidente que hacen falta estrategias para echarles del poder y para demostrar que la política se puede hacer de otra manera, que se puede hacer desde abajo, que se puede hacer realmente defendiendo los intereses de todos y todas nosotros. Para terminar, quiero hacer un llamado a que no nos brindamos, que es lo más importante, hay ideas muy duras, hay ideas muy difíciles en las peleas cotidianas, tan individuales como colectivas. No nos han enseñado a ser valientes, no nos han enseñado a ser solidarias, no nos han enseñado en todos estos años del neoliberalismo feroz, no nos han enseñado a organizarnos de otra manera, pero estamos demostrando que se puede, lo estamos haciendo ya posible. Necesitamos crear otro tipo de referentes a los que nos han estado enseñando desde los lugares de representación política, económica, desde los medios de comunicación, constantemente de manera subliminal, nos están enseñando una sociedad competitiva, egoísta, nos están dando el mensaje de que el ser humano es un ser egoísta, profundamente mal, corrupto, por naturaleza, y eso siempre hay que preguntarle, ¿a quién le interesa que estemos deprimidos? ¿A quién le interesa que pensemos que somos todos malos y que hay que desconfiar del vecino? ¿Le interesa al poder? ¿Al poder que queden las cosas cotidianas, les interesa que estemos todo el día desconfiando entre nuestros vecinos y vecinas? Eso es lo que hay que romper. En todos nuestros espacios de vida cotidiana, en las carreras de vecinos, en el ámbito profesional, en los espacios colectivos, incluso en los espacios más múdicos, hay que tejer redes de socialidad, tenemos que comunicar entre nosotros, tenemos que empezar a crear esa nueva cultura de la cooperación, del apoyo al mundo, de la solidaridad, que es nuestra única verdadera esperanza. Está en nuestras manos, está en nuestras manos, la buena felicidad, así que no hay que poder ser. Muchísimas gracias a Dios, a Dios, a Dios, a Dios, a Dios, a Dios y a Dios. ¡Aplausos! Gracias. ¡No nos ayudará! Este entusiasmo que calienta el corazón a todo el mundo, que estamos intentando trabajar por otra sociedad. Buenos días a todas y a todos. Y a mí me toca ir un poco más con el ámbito concreto del tema de la deuda. Todos nosotros estamos muy familiarizados con el tema desde hace pocos años. Antes no se oía hablar de la deuda en este país, pero como ya llevamos tiempo en el que nos van diciendo que porque tenemos deudas y tenemos que pagar la deuda, no hay absolutamente dinero para nada. Y que tenemos que apretarnos el inclinón para poder pagar esa deuda. Que además en una semana modificar una constitución para decir que no se podrá utilizar, que no podrá ver un déficit mayor del 0% o 0,25% en ningún periodo de tiempo. Y que si sobrara dinero, se dedicaría exclusivamente a pagar más deuda. Es decir, no hay dinero absolutamente para nada. Y desde Bruselas, desde la Unión Europea además, dicen que ustedes tienen que cumplir una serie de condiciones que comentaremos en un segundo. Pero no es que solamente sea Bruselas, sino como ha dicho ahora muy bien, los gobiernos sucesivos son cómplices bozosos. Son ellos los que están muy de acuerdo con esto se habla y la verdad se pone poquísima resistencia. El importe total de la deuda en este momento es que son 961.555 millones de euros en diciembre del 2013. ¿Cómo hemos llegado a estas cifras que parecen disparadas? Por una parte, sabemos que hay una luta que se llama interna y que a esa luta se ha llegado porque el capitalismo funciona a base de créditos. Por una serie de razones en las que no podemos entrar, desde el año 2000, los propios bancos y las sacas de ahorros estimularon que hicieramos uso de ese crédito. No solamente a la ciudadanía, sino también a las empresas. Y las empresas y las familias se deudaron mucho. Pero el problema no es únicamente este, sino que el problema es que las empresas de importación están importando cantidades fortísimas de productos de los países del centro de Europa. Y esto tiene su injunia, no diría su gracia, pero esto tiene su injunia. Y entonces fueron injunados en cada vez más porque importábamos y no exportábamos. Y además, todos nosotros sabemos que los bancos privados de este país se deudaron con bancos del exterior precisamente porque querían tener más y más dinero para poder dar más créditos a los grandes promotores inmobiliarios de este país. Es decir, la crisis financiera en el Estado español no ha sido debido a que se compraron deuda de Estados Unidos. Nosotros somos peculiares y tenemos nuestra propia forma de tener la deuda. Y entonces se ha generado, desde el año 2000 casi, pero sobre todo en los últimos años de esa década, se ha ido generando una deuda privada interna. Y creo que eso es muy importante que tengamos en cuenta. ¿Por qué? Nos empezamos pagando lo que nos dicen que debemos pagar, que es una deuda privada, que no es una deuda nuestra. No quiero detenerme números, pero ustedes pueden ver aquí, efectivamente, que a finales del año 2010, la deuda privada era 330% de la riqueza del país. Mientras que la deuda pública era solamente 66%, que era una cantidad muy manejable. Lo que sucede es que en el capitalismo, el capitalismo no es solo directamente economía, sino como todos sabemos, son también normas y leyes. Y a través de esas normas y leyes, esa deuda privada se socializa. Y entonces somos todos responsables de esa deuda privada. Es decir, que lo que nos está creando problemas es la deuda privada importantísima, el 230%, y no la deuda pública. Ahora la deuda privada ha dicho disminuido precisamente porque ellos han tenido ayudas públicas, que han podido disminuir, pero todavía, a finales del 2013, sigue siendo el 200%. Es decir, que nos están diciendo que no hay dinero para nada porque tenemos que pagar la deuda de las grandes empresas importadoras y de los grandes bancos privados de este país. Y creo que esto es bastante importante que tenemos que tener en cuenta. La deuda pública, que también existe, que es el 66%, es en parte, solo en parte, como comentaremos enseguida, debido a la crisis que el Estado ha tenido que apoyar, sobre todo, como todos sabemos también, al sistema financiero. Y no solamente al sistema financiero, que es posible y cada falta, sino a los propietarios del sistema financiero, que no es lo mismo y que es mucho más importante. Pero, de todas formas, la deuda pública, a finales del año 2010, era un 66%, que es una cifra que no es excesivamente elevada. Para financiar todo esto, el Estado solamente tiene los impuestos, porque todo lo que tenía de capacidad de producir pieza se ha ido privatizando desde los años 80, y ahora solamente tiene los impuestos de la forma en que normalmente se financian los Estados. Y ahora nos dicen, bueno, uno de los problemas es que la crisis ha disminuido la recaudación impositiva. Es decir, que como hay crisis hay menos actividad económica, menos dinero, se recaudan menos. Y es verdad, no es mentira. Pero con tantas otras veces, es una verdad a medias. Porque esa falta de recaudación impositiva no es solamente por la crisis, sino porque desde el año 78, en este país, se han ido disminuido los impuestos agrícolas. Y es esa tendencia la que realmente ha causado después una fuerte libra. Es decir, que el periodo de la burbuja inmobiliaria generó tanto dinero ficticio para todos que esto se disimuló, pero realmente cada vez los impuestos pagaban mucho menos impuestos. Y eso ha supuesto que en el momento en que se ha roto la burbuja inmobiliaria, no ha habido esos ingresos. No tanto debido a la crisis, sino debido a la tendencia a disminuir impuestos de las épocas anteriores. Es decir, hay aquí una declaración impositiva muy importante. El año 78-79, con la nueva reforma de 612, el IRPF para los mándicos era un 66%. El año 2006, en este país, el IRPF para los mándicos era el 46%. Eso sin contar con todas las exenciones fiscales del impuesto de sociedades, sin contar con todas las fórmulas mágicas que hay para que los ricos no paguen impuestos, que todos sabemos cuáles son, etc. Es decir, que la deuda no es solamente por el endeudamiento de unos, sino es también por la voluntad de otros de que los ricos no paguen. Y es de esto que nos hacen responsables a nosotros. Y esto ha podido ser porque estábamos dentro del euro. Si no hubiéramos estado dentro, no se hubiera podido aguantar, porque la manera de seguridad es el día. Y nuestros brillantes políticos, asesores económicos, grandes empresarios y universitarios, profesores universitarios, todos ellos hicieron como que no pasaba nada. Se acuerdan muchos de ustedes de que España iba bien. Y nadie se preocupó de que teníamos un déficit exterior que iba a causar unos problemas que tenemos ahora. Es decir, que la deuda, primero, no es nuestra deuda, es una deuda de barra. Segundo, hemos incurrido en esa deuda por no tener dinero para que no pagaran dinero los ricos. Y tercero, nos hace responsables de esa deuda precisamente a nosotros. ¿Por qué es un problema la deuda? Porque si es otra cosa que hay que preguntarse, yo diría que todos los que hemos podido comprar un piso, nos hemos entregado siempre por mucho más de salarios de un año. Y ahora resulta que la deuda que es aproximadamente, ahora el año 2013, lo mismo que producimos en un año, pues es un escándalo porque estamos bastando tanto. Bueno, esto es porque el capitalismo internacional no acepta los mismos criterios y porque tiene unos criterios. Pero lo que tenemos que darnos cuenta es que no son cosas estrictamente económicas, sino que son opciones económico-políticas que se hacen para beneficiar al mundo de los demodos. Porque la deuda es un problema. En gran parte porque desde los años 80, cuando se entró en la política económica neoliberal, se eliminó la posibilidad de que los bancos centrales, el Banco de España, y ahora el Banco Central Europeo, pudieran prestar dinero a los estados. De hecho, el Banco Central Europeo tiene absolutamente prohibido prestar ningún dinero a los estados. Con lo cual, los estados, cuando están en problemas, quieren ir a los famosos mercados. ¿Por qué quieren ir a los famosos mercados? Porque sin ninguna duda esto es un negocio perdido. Son millones y millones de entidades que tienen que pagar un tipo de interés. Y entonces, tenemos que tener en cuenta que no es solamente un momento de deuda, sino que todo un sistema económico-social lo que nos dirige en esta orientación. Pero, sobre todo, la deuda es muy importante porque es un instrumento, yo diría que casi perfecto, para pasar la belleza de los pobres a los ricos sin que los demos mucha cuenta. ¿Cómo? El mecanismo sencillo. El estado tiene que pagar los ingreses de la deuda y tiene que pagar la deuda. Es lo que nos están exigiendo. Esto, la deuda es algo que han prestado y son proprietarios de la deuda, los grandes poderes financieros, los bancos y las cartas de ahorros, incluso los particulares tienen mucho dinero y quieren comprar venda pública. Y entonces, ¿qué sucede? Que eso se paga con nuestros impuestos. En un estado como el español, donde el porcentaje valísimo de impuestos, alrededor del 75%, lo pagamos los trabajadores, es precisamente una vía muy directa de decir, nosotros pagamos impuestos ganados con nuestro trabajo para que los tenedores de deuda que se dicen puedan resolver esa cantidad y, como es una cosa bastante complicada de idea, pues no se nota mucho. Y, realmente, es uno de los mecanismos importantes, porque piensen ustedes que en España el año pasado se han pagado aproximadamente 190.000 millones de euros en concepto de deuda, de los cuales 155.000, me parece que son, por el principal y 25.000 pico, millones de euros en concepto de intereses. Para los que ya tenemos una cierta edad, a los ojos nos desvistan mucho. Esos 35.000 millones resulta que son 6 millones con 6 de pesetas antiguas. Solo hay intereses, que es lo que estamos hablando. Bueno, y entonces, ese mecanismo de transmisión es realmente perverso, porque, además, es un mecanismo que, como no lo vemos todos los días o no está claro o no nos quieren explicar, pues, en muchas ocasiones pasa desapercibido. Ante el problema de que los mercados a los que les han obligado a los Estados a pedir los créditos no los quieren dar, en el caso del Estado español, de Grecia, de Italia, de los famosos PIB, como todos sabemos, la Unión Europea se dio obligada a dar ciertas ayudas, a condicionar, por lo menos, ciertas ayudas. Pero no porque le preocuparan nuestros países, ni porque le preocuparán la ciudadanía, sino porque le preocupaba el euro, le preocupaba la cotización del euro, y, por lo tanto, se decidió, por fin, a poner a disposición de los países más integrados una cantidad determinada de dinero. Pero, por supuesto, como todos sabemos, esto no es para mí, ni muchísimo menos. Esto está sometido a lo que ellos llaman economísticamente la condicionalidad. Es decir, una serie de condiciones que se tienen que cumplir en los países que están en los datos, que son, como todos sabemos, los reportes en los presupuestos, que no haya déficit, los reportes en los servicios sociales, la reforma laboral, de salarios, del despido, la renovación de convenios, la reforma de pensiones, privacitaciones, que no haya vivienda social, que no haya servicios sociales, que no haya nada. Eso tiene que dar dinero para pagar la deuda pública. Y esto sabemos todos que es lo que hay que hacer, y, además, nos dicen que es lo que hay que hacer, y, además, saben, como les he dicho antes, que en una semana cambiaron la Constitución para alimentar todavía más estas notas. Estas políticas de la Unión Europea no resuelven absolutamente, y esto es muy importante, en el que estamos en cuenta, ningún problema, no solamente de las sociales, sino que no está resurgiendo ningún problema económico. Fíjense ustedes, como hemos visto antes, que la deuda externa ha cambiado del 66% en el año 2010 al 100% en el año 2016, está en el 94%, en términos exactos. Es decir, ni siquiera se resuelve el problema económico. Y saben ustedes, perfectamente, que la capacidad, estoy hablando no solo de Colombia, que la capacidad de producir riqueza del Estado español, por mucho que lo final de propaganda, está siendo cada año. De hecho, aunque nos fijaron que este trimestre último, ha aumentado un 0,2%, casi la propina, de hecho, en el año 2013, ha distribuido un 1,1%. Es decir, que cada día somos un país más empobrecido, incluso desde el punto de vista económico. Por no mencionar, desde el punto de vista social, que ya ha sido mencionada por AVE y que mencionarán también nuestras compañeras. Es decir, que se están humildiendo las condiciones de trabajo y de vida de las poblaciones. Y, como todos sabemos, generando diferentes condiciones de desigualdad y de pobreza. Pero lo que yo quería destacar es que esto es nuestro pago de la deuda. Nosotros estamos pagando la deuda a través de todos estos procedimientos. Es en el día a día que nosotros estamos pagando la deuda. Muchas veces se interpreta el pago de la deuda como algo financiero. Y, verdaderamente, tiene una parte financiera importante. No diré que no. Pero todo lo que nos está aceptando los reportes es porque nosotros estamos pagando la deuda. Con la reforma laboral, con la pérdida de derechos. El pago de la deuda no es sólo financiero, como les digo. Y, como dice un compañero nuestro, Alberto Montero, dice que la deuda es un instrumento de acumulación para el capital de un arma de destrucción masiva para la ciudadanía. Y al capital, por otra parte, se llama por el MED estupendísimamente. Entonces, no solamente cobra el dinero de los intereses, que es muchísimo dinero, como hemos visto, sino que, además, consigue hacer mucho negocio. Controla la belleza real con las privatizaciones o mayor privatizarlo todo para pagar la deuda, resulta que sólo están comprando todo a precio de saldo. Avanzan en el dominio del capital privado el estado de bienestar. Ya saben ustedes que ahora todos los servicios tienen que comprarnos. Facilitan que la destitulación productiva... Nosotros nos estamos esperando, desde que entramos en la Unión Europea, pero sobre todo desde la etapa de la lenda, nos estamos esperando cada día siendo menos capaces de producir. Hay unas pocas grandes empresas transnacionales que siguen produciendo, los automóviles, por ejemplo, algunas quinta, pero el tejido productivo de un país que es el que genera el empleo. Todos sabemos que realmente está desapareciendo. Y eso a pesar de que lo entiendan la propaganda y dicen, no, ya estamos en la recuperación. Ya hemos llegado a la recuperación. Bueno, todos sabemos que eso es un día. que la recuperación no está llegando a la ciudadanía del país, sino que es verdad que algunas pocas empresas se están recuperando. En el periódico de hoy, dice que las 25 empresas importantes que cotizan en bolsa han ganado, en el año 2013, 19.000 millones de euros. Ellos se están recuperando. Y la telefónica está dando a todos lo que están ganando, las grandes empresas... Es decir, ellos sí se están recuperando precisamente porque han hecho una política que a nosotros nos está destrozando. Y son los dos lados de la misma manera. Es decir, ellos presionan para que nosotros estemos peor y para poder estar niños mejor. Y es algo que no podemos ignorar. No es eso para los políticos, no son buenos para lo que ellos tienen que hacer. Sus objetivos se cumplen. ¡Aplausos! Creo que tenemos un punto de estrewa de la política, pero verdaderamente el capitalismo es un sistema basado en la explotación y este sistema nunca podrá hacer que las poblaciones de aquí vivamos adecuadamente porque en sí mismo el sistema está basado sobre esas premisas y por lo tanto cuando nosotros luchemos por cualquiera de las cosas que vamos a comentar aquí hoy y por otras luchas que se están luchando tenemos que tener en cuenta que esas luchas son solo instrumentos parciales que nos tienen que conducir a un cambio del sistema porque dentro del sistema no hay nada ¡Viva la lucha de la Cancio Ovea! ¡Viva la lucha de la Cancio Ovea! ¡Viva la Cancio Ovea! Lo que poniendo a la deuda lo que quería señalar es que como les he dicho antes con las políticas que se están haciendo para que patemos la deuda como todos sabemos no se resuelven los problemas sino que se agrandan los problemas económicos y los problemas sociales y entonces lo único lógico que se puede decir es que no hay que pagar la deuda realmente si resulta que para que patemos la deuda todo va a empeorar la única posición normal sería decir ¡no vamos a pagar la deuda! ¡Nos pagamos! ¡Nos pagamos! Y ahora le invitaré un poco el eslogan a la paz en el sentido de decir ¿Por qué es posible no pagar la deuda? Ha habido una quita en Grecia. Lo llamo en quita, pero me recuerdo que ha sido porque se han borrado una parte de la deuda. No la suficiente, pero la han borrado. En Islandia se hundieron muchos bancos y lo pasó. Mas se metieron en la cárcel algunos, que aquí no está llegando más. Esa es la experiencia de Ecuador, que también dejó de pagar la venta. Y así, incluso, a los que tienen en España. ¡Si se puede! 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 Se puede, pero tenemos que saber lo que nos va a costar. En el sentido siguiente. Entre otras cosas. La deuda del Estado español ahora, que cada vez los bancos y los exteriores están financiando la menos, está financiada por bancos internos, que ya han quedado después de la privatización de las cajas, y están financiando el 94% del Fondo de Garancía de Pensiones, está invertido en deuda pública. Es decir, que el capitalismo también lo tiene todo muy a cabo. Porque si de repente dijéramos que no pagamos la deuda pública, el 94% del Fondo de Garancía de Pensiones se va a pagar. Esto no es algo a favor de que tengamos que pagar la deuda. Porque aunque paguemos la deuda, eso no se resolverá. Lo que quiero decir con esto es que el capitalismo tiene una serie de estructuras, pero lo mismo que hace que la deuda privada se convierta en pública, hace que algo que tendría que ser útil, que es el Fondo de Garancía de Pensiones, se dedique a algo que en este momento puede ser muy duroso. Entonces, tenemos que ser conscientes, como ha dicho ha estado muy bien, que es una lucha dura y larga. No vale como si dijéramos, bueno, pero no pagamos la deuda, no vamos al cine y ya está. No. Las incernas transformadoras de este país tenemos que saber si estamos sin condiciones de dar una respuesta política, si podemos enfrentarnos con este tema. Y aquí es donde yo creo que tenemos que tener en cuenta que hay dos grandes vías de lucha, complementarias, que se refuerzan entre sí, pero que son dos vías diferentes. Una es pedir a las instituciones, pedir a nuestros gobernantes, pedir en conjunto a nuestras sociedades, que no paguen otra deuda. Eso lo tenemos que hacer, lo que estamos haciendo, lo que estamos haciendo ahora en este momento, con nuestras llamadas. Sin ninguna duda esto es imprescindible. Pero eso va a ser mucho más difícil de lograr porque no tenemos poder popular. A mí me impresiona mucho lo que pasa con la paz. Un millón y medio de firmas que van al Congreso. ¿Para qué? Para el cesto de los papeles. O tenemos fuerza popular, o no sirve de nada que hagamos de más desprecioso, que ganamos de más desprecioso. Por eso tenemos que luchar sin duda para decir no pagaremos la deuda. Pero sobre todo lo que tenemos que hacer es revolvernos y luchar para no pagar la deuda que nos afecta directamente. Para no pagar la reforma laboral, para no pagar la privatización de la salida. Que me alguno haga a decirles que en Barcelona nos ha dado un poco de moral lo que ha salido en Madrid con la despreciosalización, digamos. Tenemos que luchar en las luchas y tenemos a pie de obra. Porque si no, nos dedicamos a veces, perdónenme, un poco como a discutir el sexo de los ángeles. No vamos a pagar la deuda, no vamos a estar en el deudo, no vamos a estar en la economía propia. Bueno, ¿y qué hacemos mañana? Pues mañana es donde tenemos que empezar. Tenemos que empezar por cantar y no pagar la parte de deuda que ya estamos pagando cada día. Y yo pienso que es tan más importante que el cantamiento decir no queremos pagar la deuda. Lo que queremos cantar es decir no vamos a pagar la deuda porque la deuda no va a resolver ninguno de nuestros problemas. En este gráfico yo trato de explicar un poco lo que es lo que le llaman la recuperación. Durante una serie de años, con muchos problemas, las clases populares y las populares, yo meto las clases medias porque somos los que nos ganamos la vida con nuestro trabajo también, parece que ya hemos ido consiguiendo mejorar un poco nuestros niveles de vida y democracia. La línea recta que baja es directamente lo que está pasando con la crisis, que están describiéndolo todo. Y ahora nosotros estamos aquí abajo y cuando nos dicen que hay una recuperación, si se empieza y cuando se empiece habrá que entrar allá abajo. Y entonces no soñemos demasiado con grandes objetivos, soñemos con objetivos que son importantes, que son grandes y que son absolutamente imprescindibles si queremos avanzar, en eliminar el pago de la deuda, en eliminar este sistema económico capitalista que está destrozando nuestras vidas, en mejorar el bienestar de la población, en aumentar nuestra capacidad de lucha y sobre todo en mantener nuestra línea. Muchas gracias. Buenos días compañeros y compañeras. Bienvenidos y bienvenidas a este día de fiesta. A este día que se une a meses de trabajo y que está preparando un paso importante de las trabajadoras y los trabajadores y de los pueblos en el único camino que tenemos, que efectivamente es el camino de la lucha. Ayer, con unos compañeros que están haciendo un documental y que están aquí esta mañana, me preguntaban, ¿qué pasaría? ¿Qué pensarías? Si dentro de 15 años la sanidad pública fuera como la de Estados Unidos, estuviera asegurada una parte de la población, otra parte medio asegurada y otra parte sin nada, si hubiera que pagar la totalidad de las medicinas, si hubiera que pagar cualquier gasto extraordinario. Y yo les decía, si eso sucede, no va a suceder solamente en la sanidad, va a suceder en la educación, va a suceder en todos los servicios públicos, va a suceder en las relaciones laborales en las cuales el patrón estará en condiciones de imponer trabajos laborales, es decir, estaremos derrotados. Pues bien, estas marchas de la dignidad del 22 de marzo, esos decenas y decenas, no digo más, de miles de hombres y mujeres, que con su cara de trabajadores y trabajadoras van a llegar a Madrid, y los trabajadores y trabajadoras les vamos a recibir, demuestran que este pueblo no está bien por sus ciudades. Estamos viendo, es verdad que con un poco de retraso, con mucha desorganización, con mucha atomización, pero estamos empezando a ver las cosas cada vez más claras. Estamos viendo que en los servicios públicos, en la educación, en los servicios sociales y en la sanidad, permitirme que me detengan. Lo que se está perpetrando no es simplemente un robo, sino es un crimen. Este capitalismo en crisis, porque es una estafa, como han dicho las compañeras, pero también es una crisis estructural del sistema capitalista, del que no tienen otra perspectiva de salir que la miseria, la barbarie y la borracha. Y la represión. Es un capitalismo en crisis que tiene el programa preciso para eliminar, literalmente, eliminar a las personas que no necesitan para la producción y para eliminar a los enfermos crónicos, a las personas mayores, a los parados de la vacunación, que no van a conseguir nada. Es un sistema de exterminio. Lo quiero demostrar. En la sanidad es la que hay. Sabéis, aquí en Madrid el proceso de privatización es bien conocido. Y por cierto, bienvenida sea la pequeña victoria, pero es que no nos creamos que el proceso de privatización se ha detenido. Hemos detenido una pequeñísima parte. El proceso continúa día a día, cerrando camas públicas, dando las transfusiones de sangre a empresas privadas y aumentando sin precedentes el concierto y la penetración del negocio privado de la sanidad. Y eso lo están haciendo y es muy importante que no nos confundamos, que nos vayamos pedidos a la marca y nos hemos conseguido una gran victoria. Ese exterminio que os decía, es el 30% en Madrid de los pensionistas y de las pensionistas no retira los medicamentos de la farmacia. Es decir, lo que administra Ana Mato, lo que sinvergüenza de Ana Mato, que sí se entera para lo que quiere, dijo, es que el repago de medicamentos tenía objeto, objetivo, disuasorio, no recaudatorio. Es decir, acelerar la muerte precoz de los pensionistas y las pensionistas pobres que no pueden retirar los medicamentos. ¡Ossesiva! 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 Lo sabéis igual que yo todavía no he entrado en vigor, pero está la ley. En la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014 está la obligatoriedad del pago de los medicamentos de uso hospitalario. Es decir, los medicamentos para el cáncer, los medicamentos para la hepatitis, los medicamentos para enfermedades graves. Eso quiere, eso queda hasta ahora gratuito, que te lo daban en la farmacia. Y sabéis también perfectamente, porque ya en Madrid no creo que eso, esa pequeña victoria sí que ha servido para que mucha gente se entere de cómo se hace el negocio privado de la sanidad. El negocio privado es imposible, imposible absolutamente, si se atiende con equidad y calidad a todas las personas. El negocio solo es posible quitándose del medio a las personas mayores, a los enfermos crónicos y a los no rentables. Y yo quiero decir aquí, por favor, estoy incluyendo a un millón de personas, trabajadores y trabajadoras en Irán, que se han quedado sin nada, como nos vamos a quedar muchos más. El racismo y la ceremonia, elementos de división del capital sobre la clase obrera. Vamos a comprobar muy prontito que no solamente las medidas son para los emigrantes y que la solidaridad, la solidaridad del capital con quienes vienen a este país a pagar impuestos. Los impuestos con los que se financia la sanidad, los impuestos indirectos, eso lo están pagando con la garra de pan, con el fondo lo que compren los trabajadores y trabajadoras indigrantes. Porque ya, ya sabéis que está previsto que los trabajadores y trabajadoras del extranjero que hayan perdido el derecho al paro, el derecho al subsidio y no tengan nada, pueden perder el derecho a la asistencia sanitaria. Pero vamos a seguir el mismo camino que Grecia. En Grecia, los trabajadores y trabajadoras en paro, que no hayan cotizado al menos tres meses durante los dos años anteriores, se quedan sin derecho a la asistencia sanitaria. En Irlanda van a quitar la partida sanitaria a los mayores de 70 años. Ese es el futuro, ese es el futuro que me decían los compañeros ayer y es ante el que hoy nos revelamos. Haciendo un llamamiento a organizarnos, a aprovechar el trabajo de las marchas para defender, como hacen los compañeros de la PAC, como intentamos hacer en el encierro, en el Centro de Especialidades Federica Monseni, para defender lo que es nuestro, lo que hemos pagado y lo que no vamos a reconocer la desigualdad ni el derecho de tomar decisiones que lo entreguen a la empresa privada y que, en definitiva, perpeguen el robo contra nosotros. ¡Aplausos! 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 El 15M supuso una explosión. El encuentro en las calles y plazas de la gente, la salida de antiguos luchadores y luchadoras que se encontraban con chavales y chavalas que era la primera vez que acudían a una manifestación. Y fue, creo, en mi opinión, el balance es buenísimo. Pero hizo lo que un movimiento incidiente empieza a hacer. Expresaba la iluminación, es la palabra que representa el 15M. Expresaba el arcángulo. Expresaba la voluntad de evitar a los poderosos que no queríamos que nos siguieran gobernando así. Pero el 15M no estuvo en condiciones, como movimiento, de ofrecer algo más que el decir hasta que hemos llegado. Estamos ángulos. Las mareas supusieron la ilusión de la lucha sectorial. Importantísima por los servicios públicos. Porque al igual que la sanidad, la educación, otros aspectos de la vida pública, salieron por primera vez, salimos trabajadores y trabajadoras con el resto de la población a defender la sanidad, la educación, etc. Pero no fuimos capaces. Algunos compañeros y compañeras lo intentaron a través de la marea de mareas. Pero aquello no bajó. O no bajó lo suficiente. ¿Por qué? Porque le faltaba un programa político. Un programa político no electoral. No para decir votamente votas, Juan. Un programa político, como decía, miren, de construcción del poder del pueblo, que es la única democracia real. Y eso solo podría ser algo que englobara a todas las luchas. Eso puede ser algo que identificara al enemigo de clase, al enemigo de los pueblos. Identificamos el no alpado de la venda. Porque aquí hay que decir algo. Yo quería dialogar con la compañera aquí en ese sentido. Podríamos haber convocado las marchas por la revolución social, pero seguramente mucha gente no estaría en condiciones de entender la línea de continuidad que existe, que es clarísima y que es la única capaz de construir un mundo nuevo. Destruir el existente. Destruir el valladismo. Destruir el valladismo. Destruir el valladismo. Destruir el valladismo. Pero en la lucha histórica, esa que afortunadamente va a continuar cuando nos juramos los que estamos aquí en nuestros hijos y nuestros miedos. Porque los pueblos son eternos. Bueno, es importantísimo identificar un lema como el nuevo antiguo de la lucha que fuera capaz de englobar todas las luchas y de identificar a la Unión Europea, a la banca alemana, al capitalismo hegemónico alemán y a todos los partidos políticos y gobiernos de este país que gobiernan con el mandato de la Troika, del Fondo Monetario Internacional y de la Unión Europea. Es fácil, yo no sé si habéis hecho la experiencia, pero cuando hablas con la gente de la sanidad y le dices que efectivamente lo que pagamos de capital más intereses es prácticamente la mitad al año, la mitad de los presupuestos generales del Estado. La gente entiende muy bien de qué estamos hablando, pero sobre todo si le dicen que no es una deuda como le decía a mí, en un fondo cuando se compra una casa pues seguramente es deuda por lo que gana al año muchísimas veces. No, 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 es que la deuda, la deuda privada transformada en deuda pública es el garrote al cuello por el cual nos intentan imponer ese programa general de destrucción social que el capitalismo ha diseñado para salir de la crisis. Eso es lo que le dio el PSOE, el PP y el UPyN, los de la Yolanda Garcina, los de la Barra, los corruptos, los de la Conexia, los de los compañeros, la reforma constitucional, que declaraba prioridad absoluta el pago de la deuda. No quiero sentarme más, pero quería añadir, el tema del no pago de la deuda no es solamente decir no pagamos, es que estamos identificando el mecanismo brutal de la Unión Europea y del Estado español que a través de tratados y derechos orgánicos pretende, pretende no, ha hecho legal que se pueda disolver gobiernos municipales elegidos democráticamente por la ciudadanía, o comunidades autónomas, si es que no cumplen en los plazos previstos la reducción de los niveles de renta. Y fijaros, es curioso, ¿sabéis qué les aplica a los ayuntamientos el artículo 61 de la Constitución? Metido en la ley del régimen local dentro de la legislación antiterrorista para disolver a aquellos gobiernos municipales que hicieran el agradecimiento del terrorismo. Y ahora ese artículo 61 es capaz de disolver gobiernos municipales por no cumplir sus obligaciones constitucionales. Y cuáles obligaciones constitucionales, las del artículo 135 de la Constitución, ese que se metió en una semana, el 31 de agosto, en esa sacrosanta Constitución que no se puede modificar para reconocer el derecho de autodeterminación de los pueblos. Por eso, el tema de la leyenda es muy importante, porque fijaros, nos enfrenta a lo que dice Miguel, estamos al menos en el censo europeos. ¿Quién dice cuál es la diferencia entre la política real de un gobierno de un color o de otro color si no se está rompiendo con el marco político institucional que nos obliga al pago de la venta? Efectivamente, ninguno, no hay diferencia en ninguno. Entonces, lo que hay que plantear es que eso no es inensorable. Claro que no. Ellos tienen las leyes, fíjate las hacen, se juntan tres y se cambian la Constitución en una semana del 20 de agosto y nos amargan la vida a todos. Ellos tienen las leyes, pero nosotros podemos tener el poder. Nosotros tenemos que crecer su poder. Es nada que no nos han enseñado a la lucha, a la resistencia. Bueno, es posible, lo que es verdad es que venimos de derrotas. Pero también es verdad que tenemos una herencia detrás, una herencia de lucha y de resistencia, del Madrid en lo pasarán, de la gente joven que hace 80 años. Y ese Madrid es el que vamos a resucitar, al que estamos reanimando, al que estamos criando a nuestros pechos, al que estamos dando vida cada día, cada semana, cientos de hombres y mujeres en cada barrio y cada pueblo de Madrid, en cada barrio y cada pueblo de todo el Estado español. Ese Madrid del no pasarán, es también el Madrid de las mujeres. Ese Madrid de la comuna de Madrid, que es muy difícil, del Madrid del no pasarán, llega a la resistencia de los hombres. Porque, compañeras y compañeros, la crisis se caracteriza por mandar a las mujeres a casa. Bueno, con las mujeres que estamos vivas, en esta generación, no nos vamos a dejar nada. No nos vamos a renunciar a nuestra libertad. Y lo estamos demostrando. Lo está demostrando la lucha de las compañeras de la limpieza, de Raúl Cajal, la lucha también de las mujeres, de las chicas y de los chicos, de la Monal de Alcazar, de San Juan. Vamos a gritar el 8 de marzo con nuestras compañeras trabajadoras emigrantes. Un grito que os propongo. Nativa, los granjera, tu nuevo estudio, compañera. Y vamos a mandar y con vosotros, con nuestros compañeros varones, vamos a mandar a todos que ataca de políticos, de curas, de jueces a la basura de la historia. Madrid será la Luma del Partido. Madrid será la Luma del Partido. Madrid será la Luma del Partido. Yo quiero señalizar, haciéndoos un llamamiento a todas y a todos los que todavía no estéis en vuestro pueblo, en vuestros barrios, inventándoos horas del día para organizar a la gente. Estas marchas, que son la expresión política de todo lo que estamos viviendo en este momento, la que se puede en estos momentos, vendrán mayores desarrollos, pero la que se puede en estos momentos, es muy importante venderlas. Y por eso llevamos desde hace muchos meses preparándolas. No se trata de una avenida matí de mucha gente de fuera. Ni siquiera la histórica visita de los dineros que llegaron aquí rodeados por un cordón de seguridad y ni siquiera pudimos hacer la asamblea con ellos en la calle de Madrid. Desde que todo el país salió, se calcula que hubo un millón de personas recibiendo a los dineros. Pero fue bienvenido Mr. Marcha. Pasaron y se fueron. Aquí no. Las marchas vienen para quedarse. A ellos y ellas tenemos que recibirles y junto a ellas y ellos tenemos que luchar. Porque las marchas abren un camino que continuará después, cuando continúe la lucha, continúen otras marchas, lo que se nos ocurra en cada barrio y en cada pueblo. Pero tened en cuenta lo que decía aquí él. Lo único verdadero es el incremento del nivel de conciencia y de organización en cada barrio y en cada pueblo. Y eso es lo que estamos haciendo cada día ahora y eso es lo que nos queda después. Es importantísimo que apoyemos esas marchas. También económicamente hay que dar de poder a mucha gente y les pido que esos bolos de solidaridad a los euros que están vendiendo compañeras y compañeros, quien vuela, que los compren, porque van a ser destinados efectivamente a todo el trabajo de las marchas. Estamos en marcha, estamos en pie y yo os diría que pretendemos que a partir del 22 de marzo y días siguientes haya un cambio en lo más importante, en ser conscientes de nuestro propio poder y nuestra propia fuerza. Y os propongo que cuando nos cansemos, cuando nos demoralicemos ante las dificultades, cuando a veces nos enfadamos porque es muy difícil construir un proceso de unidad a mucha gente diferente, os propongo, por si os sirve, un trocito de poema de Gabriel Celayla. Decía él, soy humilde, soy digno, las dos cosas a la vez. Soy como el pueblo invencible. Lucha real, poder popular, lucha real, poder popular, lucha real, poder popular. Por los medios de comunicación nos transmiten algo que no tiene nada que ver con la realidad. Con la realidad de un millón y medio de parábamos y paradas, donde soportamos un 37% de paro, las mujeres evidentemente más. En algunas zonas de Andalucía, como la cierta de Cádiz, un 44%, donde muchos hombres y mujeres del medio rural a duras penas sobreviven, sufrimos un paro en los jóvenes de un 67%, donde el futuro que se les está dando, si no se toman las medias que hoy se están planteando aquí, de reorganizarnos y de luchar, la única alternativa que se les está dando a nuestros jóvenes, a los mejores formados de la historia, es que se vayan fuera, y si están más de tres meses fuera buscando trabajo, porque aquí no se les va a dar un futuro. La realidad que les espera cuando vuelve es que ni siquiera se ha empujado a la seguridad social. Y esa es la realidad con la que digo. Yo soy jornalera, trabajo como muchísimos miles y miles de hombres y mujeres en Andalucía, somos un colectivo de unos 500.000 jornaleros y jornaleras, que desde el señor Pérez Procurativa, la fama que nos dan es que somos bajos, en Andalucía vivimos del folclore y la pandereta, y que estamos suicidiados, que vivimos de la renta agraria o el desempleo agrario, cuando la realidad es que hay muchos hombres y mujeres que luchan diariamente contra la injusticia que comete este retene contra muchísimos hombres y mujeres. Pero esto los medios de comunicación no lo sacan, no lo sacan porque no les interesa. Y como decía Ada, crean las diferencias entre las propias clases trabajadoras para que no nos buscamos. Entonces, los trabajadores de Cataluña tienen el concepto de que los andaluzes no queremos trabajar y que vivimos desde siempre. Pero la realidad es completamente diferente. Mientras que se critica a esos miles y miles de hombres y mujeres que buscamos la vida buscando trabajo en el campo, no se critica de los perfectores de la paz, esos grandes de las clientes que cobran miles y miles de millones de las convenciones de la paz, de la ayuda de la política grande y comunitaria, dinero público, fondos públicos, que en vez de invertirlo para crear riqueza en los pueblos para la gente que menos tiene, lo que hace es que se reparte entre los más grandes. Y esa es la realidad que vivimos en Andalucía. ¿Qué futuro se te ha dado? Pues instalar un modelo de actitud intensiva, un modelo de actitud intensiva que está terminando con los recursos naturales y que para que sean estables necesitas manos de obra fácilmente explotables. Y además, este sistema capitalista que es muy inteligente nos puede acometer a los jornaderos de Andalucía con los jornaderos que viven de otros territorios y de otros países. Y contamina a muchos jornaderos diciendo que los inmigrantes vienen a quitar el trabajo. ¿Para qué? Para que en nuestra batalla de la clase trabajadora no veamos a gran culpable que todos logramos con la violencia, logramos con la curadora de Andalucía y que estamos con la curadora de Andalucía. En Andalucía, el modelo de actitud intensiva que se ha implantado en Huelva por la fresa, por la almería y por los inmenaderos, el modelo, el perfil de trabajador que se ha elegido en Huelva es un perfil de mujer extranjera que no conozca los derechos, que venga del medio rural para que sepa trabajar, para garantizar que va a rendirla el empresario, que tenga hijo a cargo para garantizar que necesita ganar dinero en las circunstancias que sea, aunque sea sin respetar los derechos y para la recolección de la fresa, que es ahora, precisamente, hay 80.000 jornaleras y jornaleras, pero principalmente jornaleras, que son explotadas y mal tratadas sin respetarles ningún mínimo de derechos. Las tienen en campos que antes eran abiertos y que ahora están cerrados por alambrada para impedir que sindicalistas o que gente que conoce los derechos les pueda informar, les prohíben que es el que es gente ajena a la física pueda entrar, pues ¿para qué? Para que no conozca el absoluto del derecho. Y además, hacen cosas para ejemplarizar, digamos, el trabajo. Por ejemplo, en una jornada de trabajo, cuando una mujer coge menos caja que otra compañera, al fin de diciembre, a ver tres, unos de la voz, cada vez que llevan una caja, sepan exactamente cuántas cajas se van coquillas. Es una manera de controlar incluso cada minuto, cada hora, si tú llevas menos caja o se van menos. Y el manileto, que al final el que defienda la empresa, rápidamente, se llama la atención, porque no está cogiendo la cantidad que debiera. Con 12 de diciembre, es por la escravidud del siglo XXI, la escravidud del siglo XXI, la escravidud del siglo XXI. Y ante esto decimos, evidentemente, reclamamos el derecho a un puerto de trabajo digno. Pero un trabajo digno no es digno, porque es verdad que hay muchos hombres y mujeres que no son normalmente en Andalucía, que se puede decir que tienen un puerto de trabajo, pero es indignante cómo lo tratan y en qué condiciones se trabajan. Por lo tanto, cuando decimos el derecho a un puerto de trabajo, el derecho a un puerto de trabajo digno, remunerado de manera digna, y que todo eso es el tipo de trabajo. Ya basta de que tenemos un derecho a un puerto de trabajo. Prácticamente, en Andalucía, se ha entregado lo que se llama empresa de servicio. Las empresas de servicio son los aviones de turno, como decimos en Andalucía, que se aprovechan de toda la situación de precariedad y de necesidad de los hombres y mujeres y quieren ganar dinero a base de la propia miseria. Estas empresas de servicio lo que hacen es que compran la producción en el mismo campo. Es decir, ya ni siquiera los trabajadores cuando vamos a pagar sabemos con qué sueño están trabajando. Antes sabían que estaban con el túnel infantado, con el contagiar, con cualquiera de los hombres de España. Ahora no. Ahora están precios de servicio compran la producción y son los que contratan. Pero como saben, ya hay una necesidad de trabajar, se aprovechan y lo que son los competes colectivos, que algunas organizaciones se dedican a discutir mucho, pero cuando firman luego no se dedican a ver sobre el terreno, que se salga el pecado de los derechos y que se salga el pecado de los derechos de firma, sino que firman los gobiernos de los trabajadores y aquellos que se presentan, que los gobiernos prácticamente en Andalucía no se cumplen. Pero la realidad que vivimos los gobiernos de los gobiernos de los gobiernos, es la realidad que hoy viven ya muchos miles y miles de trabajadores y trabajadoras. Porque jornaderos ya no se están trabajando en los campos de fresa, en los mercaderos, en la recolección de aceitunas. Jornaderos los encontramos incluso en las universidades. En las universidades de los gobiernos de los gobiernos hay dos tareas y dos tareas. En casi todos los gobiernos de la escuela. Por lo tanto, necesitamos una herramienta que realmente sirva a los trabajadores y trabajadoras para defender sus derechos. Y necesitamos un sindicato, una organización ambiental. ¿Qué es el tajo? El tajo es el sitio donde trabaja. Porque, evidentemente, aunque nos dicen que tenemos derechos, que las leyes nos protejen, pero en lo concreto, en el campo, en el tajo, en la universidad, en la fábrica, en el hotel, no hay nadie que vigile por qué no tenemos derechos de los tajos. Nos obligan a los trabajadores a que seamos a todos los que decidimos dar en prensa. Saben perfectamente que con el miedo, con la excusa de la crisis, que es verdad que es una etapa, y está sirviendo para tener mano de obra, para darle prácticamente la justicia, pues con el miedo de la crisis nos dicen, si vas a denunciar, mañana tenemos 10 con un. Y la gente, por miedo a denunciar y perder lo poco que quiere, pues no van ante los tribunales o a su vez a denunciar. Pero nosotros decimos, tenemos que hacer la acción directa. No vale que si yo estoy recogiendo en mi turma, denuncie al empresario porque no me paga el convenio, y esperar que un jueves dé la razón o no me dé la razón. Porque lo que quiere decir es un poco, es que robar en este país es muy fácil. Porque eso es lo que lo hacemos. Lo hacemos, lo que paga el convenio, me denuncie, siente bien la paciencia, pero además tendrán que esperar que haya un juicio, y lo juro lo hacemos, lo que hacemos es parar la diferencia. Pero, ¿cómo se puede estar explotando a mí, a mí, a mí, a mí, a este hombre, y no la mente, perdí de la diferencia de lo que nos ha pasado? No, estas personas que tienen que ir a la paz, estas personas que tienen que ir, y no, es eso, y no, es eso, y no, es eso, y no, es eso, y no, es eso. Pero por eso, estamos aquí. En la policía tenemos más de 30.000 hectáreas de tierra pública. Tenemos el 50% de la tierra más rica y más de un 2% de los carreros. Y ante esto nos tenemos que revelar, porque nos votan a decir que no es legal. Pero es legítimo luchar con el futuro. Es legítimo cuando hablamos de soberanía ambiental. Es una palabra que está cuando se moda y que todo el mundo dice. La soberanía ambiental es una razón larga. Sin el derecho a la tierra, sin el derecho a la tierra, sin el derecho a la tierra, sin el derecho a la semilla, es nada. La soberanía ambiental nos rige en que los pueblos puedan garantizar que sus habitantes, que sus hombres y mujeres puedan alimentarse dignamente. Y que a la verdad, nadie te diga por ello que agricultura es la que vamos a implantar. Esa es la soberanía ambiental. Y por eso luchamos también sobre el final de los trabajadores. Luchamos para que las tierras públicas pasen a manos de los gobernadores y gobernadoras. Para que crean en el cliente, para que crean en empleo en nuestra tierra. Y mientras que nosotros le ponemos esto, nuestro gobernante de turno, lo que con el nombre de la crisis, quiere hacer dinero de los pocos públicos que nos quedan. Y la idea de la una de las tierras públicas, cuando gobernante de los gobernantes, por ejemplo, la respuesta tiene que ser la ocupación. Porque no podemos decir que los gobernadores de la UNED, Yo creo que se ha dado muchísimos motivos aquí para revelarnos y es una... estamos indignados, esta indignación la tenemos que sacar a la calle. Pero como decía la compañera, no basta porque los jornaleros y jornaleras, porque los andaluces y andaluces salgamos en una marcha en contra de la represión que está haciendo contra el pueblo andaluz. No basta con que nos metamos en el mercador y digamos que no le den respuesta al pueblo, la única puerta que les hay es que entremos en la gran superficie, que no es los culpables de la unidad de los pequeños campesinos, que están terminando con los pequeños jóvenes en nuestro pueblo. Si no nos dais una alternativa, la respuesta del pueblo va a ser coger los alimentos básicos porque nuestros hijos han hecho una gran parte. Esta es la respuesta. La respuesta es con una fiesta. La respuesta es la navega en la calle para que tengamos una educación pública, para que tengamos una sanidad pública, para que los miedos tengan una vida linda, para que tengan una renta. Se van a quitar todos los hombres y mujeres y hombres y las hijas del pueblo de trabajo. Y esta es la respuesta. Pero evidentemente la respuesta tiene que ser colectiva. El máximo de hombres y mujeres posible es de la lucha. Porque como decía la compañera, este gobierno, que dice una cosa cuando está en la oposición y hace lo contrario cuando está gobernando, este gobierno ya aguanta con cualquier manifestación. Tiene que ser mucha rabia, rebelde y indignación a las que sacamos a la carretera para venir. Ya aguanta. Ya aguanta. Ya aguanta. Ya aguanta porque estamos dispuestos de sacar la neta, porque esa neta es la misma. Ya aguanta porque no estamos dispuestos a ver como miles y miles de familias con desanteladas de sus casas. Ya aguanta porque no estamos dispuestos a dejar en un futuro a nuestros hijos y a nuestros nietos, peores de miedo a nuestros abuelos. Ya aguanta y para esto, compañeros y compañeras, tenemos que ser muchos miles y miles los que sacamos a la calle. Que sea la marcha del día 22, sea la marcha de la felicidad y la marcha de la rebeldía. El tiempo de barco, hoy mismo, ya empieza, compañeros y compañeras, a darte la felicidad. Nosotros en esta justicia vamos a quedar en la vida hasta el día 15. Y cuando tenemos acción aquí, el día 22 de marzo, que sean muchos hombres y mujeres los que encuentren su rebeldía y su indignación hasta la neta situación. No podemos aceptar lo que nos están diciendo. Habéis vivido por encima de nuestras posibilidades y ahora con ustedes lo que deben pagar con la consecuencia de esta crisis. No, no estamos dispuestos a seguir pagando. Y para esto tenemos que salir a la calle. Así que el día 22, como dicen muchos compañeros, esta gran mayoría silenciosa, tenemos que intentar que caiga desde su casa. Tenemos que tener muchos rasgos. Y nosotros como ocupamos, nos dejamos con la criminalidad y la rebeldía. Y desde el centro de nuestra compañera, defendiendo esta rebeldía y esta indignación que está pasando en el país, va a ser el resultado de la movilización que continúa el 23, el 24, el 25, hasta que haga falta. Porque estos gobiernos ilegales y legítimos los tenemos que echar. Así que ánimo y a la lucha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!